Vamos, quítate ahí. Quítate de ahí. Quítate de ahí, Diana. Que te quite. Quítate, quítate. Ahora entra. Espera. Sí, es muy guay. Cupi. Hola, Cupi. Hola, Cupi. Voy a tomar una receta, ¿ves? ¿Verdad aquí? Sí. Ah, ¿está bien? Camız. Esta... Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Fuera!